El Horus Lich es un maestro del tiempo y de la muerte. Ya tiene 4 puntos de vida y solo 3 puntos de capacidad calorífica del radiador. ¿Dónde vas con esto? ¿Hay amigo? O amiga, o amigue. El tema es que cuando el Lich muere, resucita. No nos vamos a meter en detalles, pero cuando recibe daño es capaz de teletransportarse y ser inmune al daño que ha recibido, como si hubiese estado... No estaba aquí, estaba en otro momento del tiempo. Y si aún así lo mata, puede resucitar. Además de esto, tiene un poder del núcleo que le permite mover y teletransportar en el tiempo y en el espacio a cualquier personaje, incluso aunque sea inmune a movimiento involuntario. Y sus sistemas y armas adicionales van más en asuntos de crear duplicados temporales, crear paradojas, crear agujeros en el tiempo. Es una locura. Si quieres jugar al ajedrez de 4 dimensiones, utiliza un Horus Lich. Esto ha sido Lancer en un minuto.